Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video, gente, es que se nos trae la review del señor Lautaro Martínez, señor y señores, uno de los mejores IF que salió el día de, bueno esta semana, es el segundo mejor IF de esta semana yo diría después de Chris Mann, 4-4, 86 de media, el precio de Lautaro Martínez, la última vez que los chequeé andaba por 150 mil monedas, pero vamos a ver de todas maneras el precio, vamos a checarlo, decir también que ya lo probé y tengo que decir que es una muy buena opción de delantero para la... sería, porque luego delanteros mejores solo está Cristiano, hay muy pocos por ahí, hay uno que otro, un Insigne Mertens, un Mertens sobre todo, está por 170 mil monedas gente ahorita, sigue estando un precio muy alto, pero es que si es una muy buena carta, tengo que decir, yo les tendría que decir que si lo prueben si pueden, porque me sorprendió, 5 partidos, 5 goles, lo probé, hay que decir que en primera división y ya baja a segunda incluso usándolo, porque se ve rivales muy fuertes, pero de todas maneras me convenció bastante, muy buen físico, muy buen regate, tiro muy bueno, vamos a empezar a analizarlo, voy a dejar de fondo algunos goles, 4-4, 5 partidos, 5 goles, como ya había mencionado, el ritmo, yo lo probé con catalizador para subirle un poco más el pase, porque a veces estos jugadores, yo les recomendaría con cazador, pero yo le puse catalizador para no subir el tiro y ver que tan bueno era su tiro ya, su tiro neto, o sea que ya trae la carta, pero pues si quería subir un poco más el ritmo y el pase, el ritmo la verdad se siente bastante bien, se siente muy rápido, en game se siente como una especie de, no sé por esos jugadores, que tal vez le cuesta un segundito más arrancar, pero ya que van carreras rapidísimo y muy difícil de detener, no sé por qué pasa esto con esa carta, pero así se siente, también decir que no lo probé con toda la química, lo probé con 7 de química, luego el tiro, el tiro es espectacularmente bueno, siempre los tiros van súper bien colocados, porque tiene 88 de remate, el tiro sobre todo va súper bien colocado, lo que más me gustó de esta carta, luego tal vez el tiro largo no es lo mejor, pero le ayuda bastante que tenga muy buena colocación, siempre van muy pegadas al postes, lo que también puede ser a veces malo es que genera muchos postes, pero de todas maneras ayuda bastante a meter goles que otros jugadores no meterían, el posicionamiento siempre está bien colocado la verdad en el área, siempre lo encontré para dar una pared, un pase, más allá de si terminaba en gol o no la jugada, siempre está bien colocado, ya sea de espaldas para una pared o lo que sea, así que el tiro es recomendado, el pase pues es cumplidor, el pase tiene buen pase corto, sirve para hacer paredes y tal, y pase largo no tiene mucho, pero la verdad es que tiene buena visión y pase largo para ser delantero, es de dos delanteros con mejor pase que he visto, delantero nato matador, no es tipo Joao Félix que es media punta o algo así, la verdad es que tiene buenas stars para hacer, delantero en cuanto a pase, en el regate, de lo que más me sorprendió esta carta, yo esperaba un delantero estilo, tal vez no llegando tanto a Lukaku, pero estilo a Yoshua King, el que probé la semana pasada, un poco más tosquete, pero se siente muy, muy, muy ágil, el balance no se siente 80, la verdad es que no tuve problemas en que me lo tiraran bastante fácil, la agilidad se siente el 88 de agilidad y se siente bastante bien el regate, la verdad te puedes girar muy a gusto con este jugador, con el R1 incluso, nada más con los regates así básicos, los puede ser bastante sencillos, no tengo problemas para nada con el regate, se siente bastante bien, no como un Mertens, pero se siente una agilidad bastante buena, honestamente. Luego en defensa pues tenemos que destacar de cabeceo, de cabeceo no se entra mucho, pero los varones ya sean largos de cabeza o algo así, los solía ganar bastante bien, así que supongo que tiene buen cabeceo, aparte salta 91, es una de sus principales virtudes, si ustedes sacan con los porteros en largo les puede ayudar bastante este Lautaro, energía 80, a mí en lo personal no se me cansó en los partidos, así que no tengo nada que decir, simplemente tiene muy buena stamina, fuerza 86 y agresividad 89, se siente bastante la fuerza de la agresividad porque hubo algunas jugadas, creo que el último gol que puse es así, que presiona los defensas así con Lautaro y si roba mucho valor en Lautaro porque tiene mucha agresividad y mucha fuerza, entonces muy buen delantero para los que les guste presionar arriba, yo lo recomiendo mucho para los que les guste presionar arriba gente. En rasgos de jugador, con estilo y rematador de cabeza, remate de cabeza ya mencioné que me parece que así gana muchos balones, y con estilo es un rasgo que te da algunas animaciones extras en el juego, pero que tampoco es como que te vaya a marcar muchísima diferencia como algunos otros rasgos, aún así este delantero tiene pues las 4 de pierna mala que le ayudan bastante, también el día de hoy decir que salieron jugadores de la RDB para que vayan a checarlos, en mi twitter puse un equipo que se pueden hacer con esos, bastante interesante, pero bueno, decirles gente que Lautaro Martínez, 180 mil monedas, yo creo que puede bajar unas 140, así que aún así lo compraría por 150 mil monedas y aparece una carta comprable, o sea muy comprable si usan ustedes seria, porque en seria no tenemos más que a Cristiano, que ya se va de presupuesto de la mayoría de gente, luego Mertens y este Lukaku Rule Breakers, que Lukaku vale 289 mil, y Lukaku Rule Breaker honestamente no me parece mejor que este Lautaro gente, aunque tenga mucho más agilidad, no me parece mejor, o sea sigue sintiendo un tosco, es el Lukaku, no sé por qué, no me parece mejor, y Mertens podría ser mejor que Lautaro la verdad, pero vale medio millón prácticamente, así que de los demás delanteros Lautaro es por mucho mejor, de ahí, pues seguiría tal vez un Mertens oro normal, que vale 11 mil monedas, pero ese Mertens si se queda muy corto comparación a este Lautaro, me parece una muy buena carta, la verdad, yo me parece de las mejores opciones calidad-precio que hay en seria, junto con tal vez el Muriel de la Champions, que vale 64 mil monedas, que aunque a mi Muriel no me convence del todo, pero ahí tengo que admitir que es buena carta, es muy rápido, es un estilo delantero diferente, pero a mi me queda de ver en algunas estados importantes este año, como la compostura, pero bueno, más allá de eso, este Lautaro me parece un delantero que por las monedas que vale, yo se los recomiendo si usan seria, la verdad es que a estas cartas si les puedo recomendar que la usen, la prueben, por eso mismo les traigo la review, porque me salió rojito y decidí probarlo, y es espectacularmente bueno, me sorprendió bastante gente, así que para que, si ustedes no tienen delantero seria, o tienen a un Mertesoro normal y tal, y quieren ahorrar para Cristiano, pueden comprar por mientras el autor les va a rendir a la perfección, así que recomendado la verdad, en un rango de 0 a 5 estrellas le pondría 4 estrellas, porque no llega a ser el super meta, super top, pero para el precio está bastante bien, aparte en seria que no hay tantas opciones, es brutalmente buena opción, así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en los comentarios para seguirnos más videos, no olviden de escribirme en Twitter que está en la descripción, y en Twitch que también está en la descripción, y hasta la próxima.